Bueno chicos, bienvenidos a todos, soy Jamsos74 y el día de hoy les traigo una nueva serie llamada La Bitácora de Mike donde consiste en registrar sucesos históricos y por ende en esta serie se reportará las noticias y novedades más destacadas de la vida de Mike Entonces, el día de hoy veremos el primer libro de la nueva colección de los compas También veremos que se aproxima una nueva firma del libro Y por último te contaré una novedad que se ejecutará en el festival Family Land para los amantes de las perrerías de Mike Así que ponte cómodo y que lo disfrutes compañero Los compacuentos es una nueva colección de libros que lanzará este 5 de junio de 2024 Y se trata de una nueva saga que consiste en aventuras en cuentos clásicos que alguna vez nos han contado o hemos visto de niños Pero en este caso obviamente es totalmente diferente y mejorado para lo que ya estaban por comentar que es plagio Pero bueno, para iniciar esta saga comenzamos con los compas y la mansión de chocolate La cual le han dado la vuelta a la historia de Hasen y Gretel Y este libro traerá una nueva aventura acompañado de Minecraft y los compas Luego de su lanzamiento se hará firma del libro el día sábado 15 de junio a las 12pm a 2pm de la mañana Y de 7pm a 9pm por la tarde en la carpa de firma Vox a la altura de la caseta 11B Me ha llegado justamente hoy, justo antes de empezar el directo me han llegado unos paquetes Entonces quiero abrirlos por aquí porque creo que va a estar guay Creo que va a estar guay Y me paso algo spam porque creo que sé lo que son Vale, primero empezamos con este Vale, esto va a ser rapidito Y esto, si es lo que creo que es Esto va a ser lo que creo que es A ver quién adivina qué es A ver quién adivina qué es Este es para mí Y este, este es patroli Que me lo han dado a mí, no sé por qué Bueno, a ver, a ver, a ver Es lo mismo, es lo mismo, sé lo que es, sé lo que es Lo estoy viendo por primera vez junto con vosotros, eh Lo estoy viendo por primera vez junto con vosotros esto Tiki 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 ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Es el nuevo libro de los compas Los compas y la mansión de chocolate Espera, esto se me hace un poquito de momento épico, ¿no? Es como... ¡Uah! ¡Qué guay está! No, espera ¡Ay, ay! ¡Uah! Vale, lo estoy viendo por primera vez Así es como me llega a mí Cuando me llega el primer libro Después de terminarlo y todo Nos mandan un libro a cada uno ¿Vale? De a Timba, a Trollino y a mí ¿Vale? Y nos lo mandan con una nota normalmente Que dice Felicidades por tu nuevo libro La nota debería estar aquí Debería estar aquí Está el clip ¿Veis el clip aquí? Está el clip pero no está la nota Creo que le he tirado a la basura ¿Dónde está la nota? Hasta aquí Casi la tiro Me dicen por ahí ¡Enhorabuena, Miguel! ¡Besos! Y a ver, ¿qué es esto? ¡Enhorabuena! Como hemos publicado ¿Y esto qué es? ¡Ha quedado genial, Mike! ¡Un abrazo! Esto es notitas de mis editoras de Planeta ¡Muchas gracias! Pues bueno Nuevo libro de la saga Con más de 4 millones de ventas ¿Vale? En total Desde el diamantito legendario Hasta el actual Es nueva saga realmente esto ¿Vale? De hecho lo pone aquí Nueva saga Recordad que la saga de los compas como tal Son 10 libros Que van desde el diamantito legendario Hasta la fusión de los multiversos esta Que es el último libro Que es súper épico Y con este libro Iniciamos una nueva saga Una nueva saga Que consiste básicamente En aventuras En cuentos clásicos Que los vamos a reversionar Por ejemplo este Está inspirado en Hassel y Gretel Que tiene muchas diferencias O sea, no es lo mismo exactamente Pero bueno Como podéis ver Va a estar Va a ser una aventura súper guapa A ver si os puedo enseñar por aquí Un poquito del libro Sin spoilear A ver un poquito Estamos aquí Ah, hemos cambiado el diseño también ¿Vale? Se parece obviamente al de antes Pero bueno El que haya leído los libros y tal Habrá visto que el diseño Está como mucho más Kawaii No iría más cuidado Porque el otro simplemente era distinto Pero siento que se había hecho como viejo Y era hora de hacer Un diseño como más colorido Entonces no sé Está muy guay Me encanta Bueno, nos quedamos esto por aquí Por cierto Mike mexicano ¿Sabéis? De cuando estuve en México Me dieron un trajecito así mini De mexicano De mariachi Y dije Va, se lo voy a poner a mi Mike Miki Por otro lado Para los amantes de la obra de Mike Y la superarma secreta Le tengo una increíble noticia Ya que del 14 al 16 de junio de 2024 El muñeco Mike Que participará en la obra de teatro Se encontrará en el festival Family Land de Salamanca Así que todo lo que quisieran conocer a Mike Y tomarse una foto Pueden ir y visitar el lugar Tendrás un link en la descripción Para que vayas a comprar tu ticket Y de esta forma poder acceder A este increíble evento Y eso es todo por hoy Ahora mira otro de mis videos Dando click a esas bonitas pantanitas Que verás en tu pantalla ahora Sin nada más que decir Me despido Adiós Muy buena